Desde 1997 he recorrido más de 60 países completamente sola en la búsqueda de historias y experiencias extraordinarias. Y por primera vez, permito que cámaras me sigan para documentar estas aventuras. ¿Estás preparado para ver el mundo como nunca antes lo habías visto? ¿Estás listo para adentrarte conmigo a formas de vida completamente diferentes? Esto no es otro viaje más. Esto es un acercamiento íntimo y personal con culturas remotas. Te llevaré a lugares donde muchos no se atreven a ir. Te mostraré el lado humano de pueblos que son temidos o poco conocidos. Te acercaré a tradiciones y rituales que te sorprenderán. Soy Daniela Zavala y estos son los diarios de una exploradora.